Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de sustentabilidad. Está con nosotros Douglas Wallace. Justo de estar aquí contigo una vez más hablando sobre tecnología y cómo también la tecnología está ayudando al medio ambiente. ¿Cómo se logra empoderar a las empresas y a los innovadores, aquellos que emprenden también, a que se sumen a un compromiso de buscar siempre negocios responsables y sustentables? Así es. Bueno, hoy el mayor patrimonio de una empresa y de un individuo es la data. Así que la data es el motor que mueve el mundo. Entonces, básicamente, hoy es muy importante tratar de hacer centros de datos más ecológicos. Centros de datos que tengan en mente el ahorro de la electricidad, el ahorro de los gases de carbono para poder salvar el ambiente. Así que como Pure Storage, nosotros desde nuestra concepción hemos invertido mucho en tecnología para almacenar más datos en menos pie cuadrado y en menos electricidad, consumo de electricidad. Nosotros en 2015, nosotros fuimos los pioneros a traer la tecnología Flash para el almacenamiento de datos. Recuerdo que en 2015 el mundo del almacenamiento era un disco magnético y el disco magnético que hace la rotación genera mucha calefacción y también mucho consumo de electricidad. Mientras, el modelo Flash básicamente ahorra electricidad porque no hace tanta calefacción como los dos discos magnéticos, traiendo mucho más consumo de datos con menos consumo de electricidad. Entonces, desde nuestra incorporación, nuestra visión de traer el mundo Flash para el almacenamiento de datos, estaba incorporado ese elemento de disminuir el enfriamiento en los data centers, disminuir el gas de carbono y la electricidad. Y hoy nosotros, en nuestra tecnología, probemos una interfaz para que los clientes sepan cuánto que están gastando en electricidad. Pero no solamente cuánto están gastando en electricidad, pero también un análisis científico de cómo disminuir el consumo de watts, de electricidad y gas de carbono en su centro de datos. Digamos, la actividad de Pure Storage es muy importante, obviamente, dentro del contexto tecnológico. El rol que está jugando es bien importante. Y en ese sentido, ¿cuál es el potencial de Pure Storage de tener un impacto significativo inmediato en la reducción de emisiones de carbono? ¿Cómo le propone a los diferentes clientes que haya una sustentabilidad y una amigabilidad con el medio ambiente? Básicamente, hoy nuestras soluciones de almacenamiento tienen un ahorro de electricidad y de energía entre 84%. Y nosotros brindamos, en nuestra interfaz Pure One, un monitoreo, no solamente de cómo está la data y el rendimiento de las aplicaciones, pero también, básicamente, un análisis de cuánto está el consumo de electricidad. Básicamente, nosotros provemos en esta interfaz cuánto está el consumo de la electricidad, cuánto está la emisión de gases que están emitiendo. Hay un monitor, nosotros hacemos un assessment de cuánto está consumiendo en watts, en potencia, por data. Y provemos también recomendaciones de cómo que los clientes pueden ahorrar. El otro punto interesante es que desde nuestra incorporación, nosotros siempre preocupamos con la reducción de datos, de data reduction, almacenar más y menos espacio. Hoy, nuestra tasa de duplicación y compresión es la mayor del mundo. Básicamente, estamos básicamente en 5 terabytes lógicos y un terabyte físico, que básicamente proporciona a los clientes también almacenar más y menos espacio. Y cuando nosotros almacenamos más y menos espacio, significa menos enchufe eléctrico, menos enfriamiento en el data center y menos emisión de gases. Estupendo, eso definitivamente suena muy, pero muy bien. Y vamos a desarrollar un poquitico esos conceptos porque me parece bastante bueno que una compañía de alto performance como es Pure Storage, pues esté preocupada en que esos detalles que ayuden a sostener el medio ambiente, reduciendo obviamente toda la capacidad energética. Adicionalmente, ¿de qué forma la compañía también busca mejorar el mundo a través de las personas, la tecnología y los negocios? ¿Cómo se conjugan esas tres cosas para hacer que definitivamente las personas puedan entender que Pure Storage es más que una compañía que vende quizás soluciones para data centers y demás y almacenamiento, sino que es una compañía que tiene además perspectiva mucho más humana para el ahorro de energía? Exacto. Mira, nuestra bandera de Pure Storage cuando empezamos en 2011, básicamente era nuestra bandera, era básicamente simplificar los centros de datos. Porque nosotros mirábamos que en 2011, básicamente, había mucha complicación en la parte de almacenamiento de datos. Equipos grandes, equipos que consumían mucha electricidad con los discos magnéticos, equipos que necesitaban mucho enfriamiento también con la tecnología de discos magnéticos. Y básicamente, en esta época, nosotros empezamos a reemplazar 10 racks full por un único equipo de 3 unidades de rack, haciendo con que los data centers tengan más eficiencia en el ahorro de espacio, pero también en el ahorro de electricidad. El otro punto importante es que nuestros equipos aceleran las aplicaciones. Así que nuestra tecnología Flash, Flash NVMe, Direct Memory, hace con que las aplicaciones tengan un rendimiento mucho mayor que antes. Así que también nosotros estamos aumentando la productividad de los individuos, especialmente en esta generación después de la pandemia, que ya no tienen paciencia por esperar una respuesta en un día o ocho horas. La gente necesita la respuesta inmediata. Y nosotros hemos contribuido mucho con el aceleramiento de estas aplicaciones. También, gracias al gran rendimiento que nuestros equipos tienen, nosotros estamos también trabajando en la vanguardia para que empresas puedan implementar, usando nuestra plataforma de datos, nuevas tecnologías como inteligencia artificial, como business intelligence, como analytics, como medicina personalizada, y machine learning, que necesitan también grandes espacios de data. Y como también nosotros tenemos un caso público, nosotros, Pure Storage, fue elegido como el almacenamiento para construir el metaverso, metaverso de la empresa Meta, que antes era dueña también de Facebook. Entonces, el metaverso también es un otro universo que está siendo construido, donde va a posibilitar que personas se conecten con otras personas o con otros museos visitando ciudades, realidad argumentada, realidad 3D, que necesitan mucha data, que necesitan mucha velocidad. Y gracias a los equipos de Pure Storage, la empresa Meta está construyendo su research cluster, donde Pure Storage fue elegido justo por su velocidad y también por los ahorros de electricidad y compatibles con el medio ambiente, que hoy en día es muy importante, no solamente para el mundo, pero también hoy nosotros miramos cada vez más que las empresas públicas listadas en New York Stock Exchange y Nasdaq están cada vez más con misiones para reducir el consumo de carbono y de la electricidad. Así es, nosotros ponemos mucha tecnología en nuestros equipos para acelerar la velocidad de las aplicaciones, para proteger la data contra Ransworth, pero también ponemos mucha tecnología para gestionar el consumo de electricidad y también el consumo de gas carbono y proveen mejorías y proveen insights de cómo que nuestros clientes pueden estar usando nuestros equipos con menos potencia, con menos consumo de electricidad en nuestra interfaz Pure One. Excelente, y es que definitivamente cada cosa que se haga por el planeta trae grandes beneficios para las generaciones futuras y para que el planeta cada vez esté mejor. Pure Storage permite a las empresas y organizaciones eliminar el uso directo de carbono en sus sistemas de almacenamiento de datos. ¿Podrías darnos algunos porcentajes, algunos datos interesantes que pudiéramos reseñar como algo que ofrece oportunidades para las empresas y aquellos que obviamente están preocupados por la sustentabilidad del medio ambiente? Exacto, bueno, básicamente hoy en día comparado con los equipos de nuestra competencia, nosotros tenemos un ahorro de 87% en nuestra familia de Flash Array X. Básicamente nosotros tenemos más de la mitad de lo que los equipos de nuestra competencia consumen en electricidad. Gracias a la simplicidad, gracias a poder almacenar casi 3 petabytes en 3 unidades de rack. Entonces básicamente esa es nuestra tecnología, almacenar más y menos equipos. Necesita menos enfriamiento. Tecnología Flash no hace tanta calefacción. Es solamente recordar que cuando tú tenías la computadora con discos magnéticos en tus piernas, se calentaba en 2 o 3 minutos, ¿no? Y ahora con las nuevas computadoras que son Flash, no hay ese calentamiento, ¿no? Y ese calentamiento que había en los dispositivos de laptop, que no se podía poner las piernas, o a veces quedaba calentito la mesa, ¿no? Eso ya no existe más porque se reemplazó los discos magnéticos por Flash. Entonces básicamente es una gran vanguardia para poder seguir ese crecimiento exponencial de data, pero sin aumentar el consumo de electricidad y sin aumentar el consumo del gas carbónico con los enfriamientos que necesitan los centros de data. Douglas, ¿tú crees que en realidad la tecnología es ese camino que se requiere, se necesita para formar un mundo y negocios más sustentables? Así es. Mira, nosotros estamos en una fase de la transformación digital que no podemos vivir sin tecnología. Hoy en día la data es el mayor patrimonio de una empresa, el mayor patrimonio de un individuo y hoy en día la gente no vive sin esos aparatitos, ¿no? Puede vivir sin televisión, pero no se puede vivir sin su celular, no se puede vivir sin la data, sin las aplicaciones y lo mismo con las empresas. Así que nosotros tenemos un paradigma interesante. Tenemos el mundo digital y el mundo terrestre, ¿no? Así que tenemos que preservar los dos mundos porque sin el mundo digital se para la economía, se para la manera como las personas interactúan, pero sin el mundo terrestre también para el planeta y un caso y ejemplos que estamos viviendo como el huracán Fiona, como la calefacción de los polos, ¿sabes? Nosotros tenemos que salvar el planeta, pero seguir con el progreso digital. Entonces hoy en día nuestros gerentes de TI, nuestros CIOs, nuestros fabricantes de tecnología tienen que estar siempre preocupados con dos mundos, el mundo digital y el mundo terrestre. Excelente, definitivamente es una oportunidad maravillosa la que compañías como Pure Storage están desarrollando para que las compañías se vuelvan más sustentables y además de eso para que se fomente dentro de los empleados, emprendedores e innovadores, pues conductas eficientes frente al medio ambiente. Bueno, la última pregunta, Douglas, es regálanos, obsequianos unas recomendaciones clave para que las personas que obviamente tienen en sus departamentos de IT tecnologías y centros de almacenamiento y oportunidades obviamente de reducir su huella de carbono, lo hagan de manera eficiente. ¿Cómo podrías tú recomendarnos que se hicieran esas cosas? Mira, es muy importante cuando los gerentes de TI, los arquitectos de centros de datos, están para adquirir sus equipos, llevar en consideración el consumo de electricidad. Yo, muchas veces, en muchas reuniones, se preocupa mucho cuál es el rendimiento en terabytes por segundo, cuál es la latencia, cuánto espacio va a consumir, pero nadie se preocupa en cuántos watts consume, cuántas necesidades de enfriamiento. Entonces, hay muchas informaciones en los data sheets que muchos gerentes no levan en consideración, no levan en el consumo de electricidad, porque muchas veces me hablaban, yo no levo el consumo de electricidad porque yo no pago la cuenta de electricidad, ¿no? Entonces, a veces, antes de la pandemia, cuando estábamos hablando de las bellezas del pure storage, del ahorro de electricidad, del ahorro de enfriamiento, muchas veces yo escuchaba, mira, eso no me interesa porque no soy yo quien pago la cuenta de electricidad. Mi budget es para comprar el equipo, ¿no? Pero sí, pero seguro, alguien de tu empresa paga la cuenta de electricidad y seguro, ¿sabes? Ese consumo de electricidad impacta en el medio ambiente. Pero mucha gente no quería, o que estaba más preocupado con cómo las aplicaciones se comportan y no con el medio ambiente. Después de la pandemia, nosotros estamos mirando mucho un movimiento en Wall Street, un movimiento en gobiernos, en gobiernos de América Latina, gobiernos de Estados Unidos, y los gobiernos de Europa preocupados con el acceso de la humanidad. Ahora, muchas veces, ahora los clientes me preguntan, ¿cuánto es el consumo de electricidad? ¿Cuál es el ahorro? Y después empezamos a hablar de las funcionalidades. Y entonces, es muy importante en su proyecto mirar esos tópicos de consumo de electricidad, la potencia para mover el equipo. Y es básicamente igual en nuestra casa. Cuando tú compras una televisión, tú estás preocupado con el tamaño de la pantalla, ya se tiene Smart, pero nunca está preocupado con el consumo de electricidad. Entonces, eso es importante, ese movimiento, esa ignorancia que había antes, de no se preocupar cuántos watts consume una televisión, cuántos watts consume un equipo de centro de datos, ahora está regresando más con los gerentes de TI. Ahora, la otra cosa importante es que pedir que dentro de la solución que tú estás adquiriendo, tenga un monitor para poder monitorear el consumo de electricidad, el monitor del gas carbono, la parte de potencia que está gastando, para poder ver cómo se puede reducir esta electricidad o mejorar el data center. Por eso es importante elegir pensando en sustentabilidad y después seguir monitoreando para buscar futuros ahorros. Definitivamente es que cada vez que nosotros vemos las cosas que podemos hacer por el planeta, pues nos alegra mucho saber que hay compañías como Pure Storage que están preocupados también por eso y que no solo proveer tecnología de alto rendimiento, sino también que las personas puedan entender cómo reducir su huella de carbono, cómo minimizar los gastos energéticos, cómo darle, obviamente, un performance adecuado al uso de los datos y a la manera como se administra todo el conjunto, la estructura en IT. Y el mensaje que yo digo es siempre así, mira, nosotros que trabajamos en IT, tenemos que nos preocupar con el mundo digital y el mundo terrestre, porque básicamente esos dos mundos son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias. Bye, bye, gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.